Rompó, corazón, corazón estrella Rompó, corazón, corazón estrella Cuadrado, triángulo, cuadrado, rectángulo Cuadrado, triángulo, cuadrado, rectángulo Óvalo, media, luna, círculo Óvalo, media, luna, círculo Óvalo, media, luna, círculo Óvalo, media, luna, círculo Rombo, corazón, corazón estrella Rombo, corazón, corazón estrella Cuadrado, triángulo Cuadrado, rectángulo Cuadrado, triángulo Cuadrado, rectángulo Óvalo, media Luna, círculo Óvalo, media Luna, círculo Óvalo, media Luna, círculo Óvalo, media Luna, círculo